Hemos venido a reclamar a los partidos políticos que abran un debate transparente y público sobre la regulación del cannabis, que acabe con la inseguridad jurídica que sufrimos las asociaciones canábicas, la persecución que sufrimos los usuarios de cannabis y que genere un futuro próspero para nuestro campo, para nuestra juventud y que esté basado sobre todo en la evidencia científica y en la reducción de riesgos asociados al consumo como base de esa regulación. Hoy hemos venido a plantarnos al Congreso para demandar que haya una regulación sobre los usos del cannabis, principalmente sobre el cultivo personal, los clubes sociales de cannabis y que por fin se dé seguridad jurídica al colectivo canábico. La acción de hoy consistía en hacer entrega de unos pequeños presentes, era un ramo de cannabis que ha ido para el socio mayoritario del PSOE, para Podemos, y luego eran unos broches con un cogollo de cannabis para el resto de agrupaciones. La idea era hoy hacer visible que el cannabis tiene que entrar en el Congreso y no solo eso, sino llevar a los más media, llevar al pueblo, llevar a la sociedad civil, la realidad de que es un debate que si no provocamos los que estamos aquí fuera, allí dentro no se va a dar. Entonces ya está bien de lo que pasa a puertas para dentro y vamos a sacarlo fuera, que es lo que va a hacer que cambie la situación. Estamos muy contentos porque han venido varios partidos como Podemos, Más País, Esquerra Republicana a Cataluña, al PDCAT, Bildu, PNV y Compromís no han podido venir, pero nos apoyan. Ciutadans también ha salido. Muchos medios, la verdad que hemos salido en La Sexta, en Antena 3, en Televisión Madrid. La verdad es que me he puesto tan nerviosa con tanto cachivache de este que la verdad no he visto ni las siglas. Plantadas en el Congreso pedimos a todos nuestros representantes políticos que se pongan las pilas, que es necesario regular los usos del cannabis, los diferentes usos del cannabis, dar una protección a las personas que decidimos libremente utilizar la planta para consumir y que por favor pedimos a toda la sociedad y hacemos un llamamiento a que pongamos este debate en boca de todos para que así el partido mayoritario del Parlamento decida regularnos porque hoy ellos mismos han decidido no asistir a recoger este ramo, pero creo que está visto que todos sus compañeros nos apoyan y que quieren que esto salga para adelante y bueno, básicamente pedimos seguridad pública para todos, una regulación que reconozca los derechos de las personas usuarias y pedimos que en esta legislatura sea cuando se haga este debate y nada, muchas gracias a todos. Ha sido más grande el apoyo de lo que esperábamos y esperamos que de verdad pongamos por fin el cannabis en boca de la ciudadanía y en las mesas del Congreso. Hemos echado mucho de menos al Partido Socialista pero confiamos que será valiente durante la legislatura para regularnos. Este 8 de mayo tenemos una cita en las mesas de Sembrando el Cambio donde ya estamos solicitando a todos los partidos políticos que hagan acto de presencia y como no, 9 de mayo, un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid para que todos y todas reclamemos nuestros derechos y gritemos bien alto, libertad para María. Muchas gracias Marihuana por la televisión por siempre estar ahí en todo. Nos vemos en la marcha. ¡We can do it! ¡We can do it! ¡We can do it!